Muy buenos días, tarde o noche gente, aquí estamos de nuevo en Overwatch, vamos a seguir con las partidas de posicionamiento, de momento tenemos la anterior vez, no nos salió demasiado bien, por no decir que no nos salió nada bien, la verdad, vamos a ir a darle en la cabecita, ¿dónde vas? ¿dónde vas criatura? ¿tengo que ir? ¿tengo que ir ahí? Vámonos Ojito, no hay nadie que proteja, pero es muy complicado así, vamos a ver si vamos por Mercy, es muy complicado darle con Lucio Vámonos Bien, nuestro Ojito ahí, afana por arriba Vale, vamos con soldado Ojito, vámonos Bien, lo hemos salvado, no sé cómo Pero, ¿me he salvado? Tiene esta alfara por aquí Vale, el fara está ahí muerta Bien, 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 aguantamos Se ha ido Para Bien ¿Vale? Bien Bien Vuelto ahí, dale Vale Oye, pues no me estoy enterando de la misa de mitad Y no vamos mal, eh Estamos bien, eh Vale, pues nada Me dedico aquí a curar y ya está No puedo hacer otra cosa ¿Viene el otro por aquí? Vamos a aguantar ahí los golpes Bien Armadura El monete Ojoito Ojito también con eso ¿Dónde está? Ahí está la moto Vámonos ¡No! Me he tirado para atrás, tío Me he tirado para atrás la... Pensaba que no me iba a dar What? No, hombre, no 91% no, hombre Qué fuerte Yo creo que te va a dar alguna Yo me acuerdo también Vámonos a curarnos Qué malo soy Pero... Pensaba que lo de abajo era una tor... Mira el tío este, tío ¿En serio? A ver, ¿dónde estabas? ¿Le ha disparado o algo? No, se ha quedado protegido detrás, ¿verdad? Nada, venga, vamos por debajo Bueno, estaba con el legal este Que no me ha molado nada lo que me ha hecho Venga, vamos Vamos Fuera Bien Ojito ahí No me quiero meter Ahora sí, es nuestra Bien Vámonos Me lo han tirado a mí el ulti De Ana Ojito otra vez Vale Ni juego ni nada Cuidado que no venga Que no quiero que me maten al principio Bueno Otro más Vámonos La primera Bien ¡ atrapa! ¡Vámonos ¡Vamos! Pero un montón O sea, es súper divertida Con Lucia y con Reinhard Son muy divertidas Vale, se pone el monete ahí No hay problema Lo dejaré ahí Vale, uno fuera Otra vez Vale, para atrás ¿Pero por qué? ¡No! Ah, tío, las trampas Me las como como amo Ah, encima por detrás Vale Vale, me la han puesto detrás Y no me he enterado ¡Vámonos! Nos han metido No tenemos ningún tanque, ¿verdad? Si es que no tenemos tanque, gente Y ese es el problema también Ese es el problema también Ese es uno de los problemas también, gordos Que no tenemos a alguien que soporte ese daño Bien Vamos a intentar que esto no aguante ahí Un monete, tío Otra vez el puto Trampa ¡Vámonos! Vamos a poner la defensa ¡Vámonos! ¡Qué cabrón! ¡Cómo la pone! ¡No, hombre, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Qué asco! Y nada más que me ha matado a mí, tío Nada más que me ha matado a mí Otra vez igual Me tiene negro Me tiene negro ya el colega este Venga, vamos para adelante Dos críticos Venga, levántalo, Mercy Bien Ya estoy aquí, venga Tiene frito el colega ¡Ojito ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Uf! Monete ¡Vámonos! ¡Cae ya! ¡Hombre, ya! ¡Está bien! Cuidado con el Reaper Venga, que la cosa es que mantenerlos aquí ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Aguantando ahí! ¿Quién es la armadura ahí? ¿Viene por detrás? ¿Viene cabreado? Vamos, lo siguiente ¡Vámonos! ¡Monete! Por lo menos ya me lo he cargado Quiero que muera este Ahí lo tenemos Que no caiga ¡Sigue, sigue, 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 sigue para adelante! ¡Vámonos! ¡Para arriba! Ahí vienen Ahí vienes calentito ¡Joder! ¿Con qué? ¿Me voy a matar en serio así? ¡Otra vez! El fuego a tope Es que ni siquiera ¡Oh, qué buena! ¡Vámonos! ¡Vámonos, que muere! ¡Tira para atrás! ¡Vámonos, Reaper! ¡No! ¡Que no caiga, que no caiga! ¡A tomar por culo! ¡Cáete! ¡Oh, que cae! ¡Que quería matarlo! ¡Bueno! ¡Otra victoria más! Para el currículum No está nada mal Bueno, vamos a por la siguiente Venga, segunda Esta tiene mucho mejor pinta Aunque una fara Nos vendría también muy, muy bien aquí A ver si ellos no tienen faras No están todavía Si te quedas ahí siempre Te van a dar Eso es lo que suele pasar Que si te quedas ahí siempre Pues te van a coger el escudo Bueno, la verdad es que Otra cosa ¡Qué fuerte! En serio Ha sido muy crítico eso, eh Vale, ha muerto Ha muerto nuestro Reinhardt A ver si lo levanta A ver si lo levanta nuestra Mercy Ahí estamos Lo quitamos Moría Estaba claro Vamos a correr No estoy un Krat Vale, vámonos Me me he podido salvar Ha muerto Perfecto Ojito ahí Ojo, también está el Gordaco Todavía aquí Venga, hombre No mueres todavía No te calientes Que la cosa no está para calentarse Ahí Vámonos ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ojo, ojo Tiene ulti Bien Nos podemos curar Nos curamos Pero bueno Vamos a darle caña La mejora es que tiene esa frase Vale, Mercy está arriba Se han cogido una fara Así que ojo Ojito que se ha cogido una fara ahí, eh No sé si se oye por aquí Ojito que se ha cogido una fara ahí, eh Lo menos que está la fara aquí Vale, se ha ido Ojito Vamos a curarlos Que no salga Ojito también a la izquierda Vale, estamos aguantando Vale, estamos aguantando Ojo Que no me parece lo mismo Ya vas ¿Qué hace? ¿Qué hace el Ranger ahí arriba? Ojito el gordo Ojo Vamos para arriba Todos Hay una fara volando Vale, no Es una Mercy No está la Mercy O todo esto Vamos a darle ¿Dónde va? ¿Dónde va? Normal A ver si con esa tontería al final A ver si con esa tontería al final Perdemos Vale, vamos Bien Vale, muere Ese también Perfecto Otro muerto Vámonos Vámonos Aquí no tenemos a nadie Perfecto Victoria Oh no Ronda 1 Tío Pensaba que era victoria ¿Muere? Pues no sé si moría Bueno A ver si Qué tal se nota ahora Venga Voy a ir con Con Farah A ver qué tal se nota ¿De en serio la foto? Vale, vamos los dos Vamos a cuidarnos ¡Eh! Mierda No he podido Vámonos Ojito ¡Oh! Vale Conmultible Cogemos un poquito Ojito ahí Vale Ya sé dónde estás Cabrón Ya sé dónde estás Sistema reparado Uno fuera Tendría que salir Alguien ahí Vamos a aguantar Un poquito ahí Vámonos Vámonos Déjate ya de ahí Hombre Vámonos Lo que voy a hacer Voy a intentar curarme Ya que no me están curando demasiado Voy a intentar entrar por detrás ¿Vale? Estoy curando Divisor táctico Mi habilidad definitiva está lista Vale Mi habilidad definitiva está lista Estoy capturando el objetivo Reunidos conmigo Vámonos 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 ¡No! Me ha cortado Tío Me ha cortado No se utiliza la fala Me pongo muy nervioso Gente Me la ha puesto en toda la jeta Me la ha puesto en toda la jeta Por lo menos han entrado ¿No? Sí Por lo menos hemos entrado ¿Vale? Conseguido el punto ¡Bien! Por lo menos hemos conseguido eso Ya digo El tema de que vayan para atrás No sé si lo hemos conseguido Gracias con Pharah Él la ha cagado mucho Pero mucho con la ulti Pero bueno Al final todo ha salido Bastante bien Mejor de lo que me pensaba Bueno Nos faltan las dos últimas Otra victoria más No sé si lo hemos hecho bien Con este personaje Creo que lo hemos hecho bien Así que ahora veremos Qué tal nos sale Al final En el siguiente vídeo Ya tenemos el final De las De la posicionamiento ¿Vosotros qué decís? ¿Dónde me queda Rey? No salgo ni aquí Lo he dicho gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!